Estamos muy contentos, tres festejos en uno, los 110 años de nuestra localidad, toda nuestra gente disfrutando de este cumpleaños. También los 100 años de la parroquia, que para nosotros es un edificio cultural de suma identidad muy importante. Y también queríamos festejar a días del 30 de octubre los 40 años del retorno de la democracia, siempre dando anuncios de transformaciones, de evolución. Acabamos de firmar un convenio con infraestructura eléctrica para poder potenciar definitivamente nuestra zona sur con la energía que corresponde. Y también estamos a días de poder dar inicio a esa obra tan anhelada para la localidad como es el Polideportivo del Club Duro. Y ya dando, como ustedes podrán ver, pasos importantes en la bicicenda de Ruta Provincial 3, también en una bicicenda que recorre todo el parque central del ferrocarril y el inicio de la obra intramuro del parque industrial siempre nos pone muy felices saber que estamos transformando. Cada 26 de octubre es una oportunidad que tenemos los intenses para reencontrarnos, para organizarnos, para recuperar sueños, para unirnos, para pensar en esa transformación. Pero desde las instituciones sabemos que no queremos heredar grietas externas, sabemos que tenemos que aceptarnos en las diferencias. Y en un año con un calendario electoral voluminoso a veces la grieta aparece. Pero estamos convencidos que para donde vamos, que ese Sintra 2030 lo tenemos que recorrer en cohesión, en comunidad, compartiendo y también aceptando diferencias, pero involucrándonos en alianzas con cada una de estas instituciones que, como decís vos, son las que le terminan de dar la vitalidad a este pueblo con mirada de ciudad. Y aprovecho para hablar de estas actividades, pero en especial para reconocer públicamente un equipo de gestión que es un orgullo. La verdad que hace un mes que estamos trabajando en un octubre de 18 actividades en la grilla, una actividad atrás de la otra. Esta tarde tenemos un baile popular en este mismo lugar. El fin de semana tenemos la Expo. Mañana estamos entregando dos viviendas en Millas. Y la verdad que esto no sería posible si no encontráramos la gestión colectiva y también esa idea de recuperar la identidad Sintrense para que cada octubre nos transforme, nos genere espacios de capacitación, espacios de reconocimiento. Estamos cerrando un proyecto Espejos para poder comunicarnos virtualmente con Sintrenses que están en el viejo mundo. La verdad que muchas cosas que nuestro equipo de gestión genera, pero que no quedan en ideas, sino que aterrizan y que se hacen realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!